bien pues en el otro extremo del cable voy a poner los colores que utilice aquí adentro en este caso yo escogí el azul el verde el café el blanco morado y el naranja cada uno de estos son los colores que yo elegí para el switcher ya tenemos los colores que usamos y el resto de los colores es el que utilizamos para el cable negativo del eliminador así que a todos estos puntos vamos a poner una terminal y bien pues es así como lo tenemos en este caso yo voy a utilizar este switcher que ya está un poquito más terminado el trabajo porque no tenemos mucho tiempo para explicar lo de los switches pues se dan cuenta son puros switches on and off prendido apagado prendido y apagado la parte de atrás van a encontrar dos patas pero todos estos van a tener en cuenta que así como le hicimos aquí uno en común entonces lo que vamos a hacer es que todos estos tienen la pata de abajo un cable común que en este caso viene siendo el cable de color rojo vamos a apretarle tantito aquí para que alcance a agarrar ahí ok el cable rojo viene siendo el común aquí tenemos nuestro cable rojo que viene siendo el común que este lo vamos a poner al otro extremo de nuestro eliminador se encuentra que cada uno maneja colores hay un amarillo, hay un café, un morado, un verde, un naranja y un rojo negro bueno pues yo voy a escoger yo tengo los cables de otro extremo yo escogí el verde aquí tenemos un verde puedo poner el verde con el verde para no confundirme ok entonces o la lo que también aquí ya tenemos el verde con el verde uno de los switches que están aquí entonces ya estoy usando el switcher el switch número 2 aquí viene luego también escogí el color naranja este por suerte trae también color naranja los colores en sí nada más son representativos lo importante es que estos switches tengan un cable en común o sea si le va a mandar la corriente y el que regresa o sea pero aquí por ejemplo tengo un café el café lo voy a poner con con el café de acá el azul lo voy a poner con el azul y el blanco morado me lo voy a poner con el morado procedemos a ponerle la terminal que es muy importante que este el que traemos el eliminador el cable negativo lo pongamos al cable rojo que viene siendo el común aquí aquí nos sobró un cable nos sobró por ejemplo el amarillo el amarillo que no lo vamos a usar lo voy a cambiar por este bueno ahorita les explico por qué lo voy a cambiar porque en estos switches hay uno que dice power pero no vamos al de power vamos a usar el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 que son los 5 reyes que tenemos allá y ya son los los colores que escogí de acá ya los mando nada más para acá y el común el que tienen abajo ese es el es de la otra pata que tenemos aquí de de nuestro eliminador entonces que es lo que hace el eliminador el cable negativo viene aquí y entra a todos el a cada uno de los que están aquí o sea que lo que hace la lo que hace la continuidad es que hace que manda el negativo del eliminador lo estamos mandando al switch y en cuanto le da uno on tiene continuidad este con este cable y le llega hasta el relay para que abra así como le hicimos hace rato para checar que abriera el relay cuando le llega la corriente negativa bueno pues ahí ya tenemos concluido nuestro switch es así como es así como funciona esto ahorita vamos a conseguir unas luces para comprobarles que realmente está funcionando vamos a unos cortes y volvemos en unos cuantos segundos bueno pues vamos a hacerles una demostración de como trabaja nuestro switcher ahorita podemos conseguir al menos tres luces porque el resto de las luces las tenemos allá hasta el fondo ahorita no queremos hacer un movedero bueno pues lo que sea vamos a hacer la demostración con tres luces la conectamos a donde ustedes quieran o así que como un switcher por ejemplo agarramos una agarramos otra y agarramos otra ahí salteadas o como quieran a su gusto ahora si conectamos nuestro switcher a la corriente ya no ya no ahorita prendieron porque aquí tenemos prendido algún botón apagamos los botones y ahora más le buscamos en qué botón está cada una de las luces en el uno tenemos una luz la apagamos y se apaga la luz igual que un switcher normal igual si le quieren poner un switcher momentáneo nada más cuando le presiona uno pero yo nada más lo quise hacer ahorita con un on y off que es lo más fácil de trabajar on off el 2 no tiene nada el 3 no tiene nada el 4 tiene un hongo el 5 tiene el otro hongo como pueden ver aquí on off on off on off on off así es como trabajan los switchers igual si conectamos otras dos luces van a trabajar los otros los que tenemos aquí bueno pues así es como concluimos con este tutorial claro que no queremos no es algo muy profesional verdad y tampoco queremos decir que es algo muy chingón verdad pero este es ahí para el Jay que me dijo que como hice mi switcher pues ahí quedó ya este en un video de como es que funciona ahí está bueno yo con mi escucha aquí o sea por motivos de de me robaron mi celular sí bueno ya estamos cada uno de los de los de los switches que vamos a cada una de las entradas de video aquí vamos cortes comerciales bien aquí ya saqué de table que vamos a utilizar vamos a unos pequeños comerciales y volvemos otra vez la explicación jajaja